muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de óptimo din show hoy vamos a ver algo que yo admiro muchísimo y en la rapidez mental a la hora de hablar expresarte porque todo eso son cortocircuito que te dan en la cabeza en muy corto periodo de tiempo y hoy vamos a ver a asesino con escorpión dorado uno de los mejores freestyler que yo personalmente creo actualmente y que ha tenido un ciclo que nadie se lo ha puesto fácil pero que por talento se lo ha ganado entonces tengo ganas de ver porque las entrevistas de escorpión dorado realmente son muy interesantes y hablan de temas muy reales no es la típica entrevista fría de periodistas vamos a ver qué tal se desenvuelve super escorpión dorado con asesino al volante va a ser muy guay seguro a mí también me estaban chingue chingue que vete con el escorpión que se está buscando el escorpión yo pensaba que era un cholo allá o algo así valió madre yo vivo allá en esa madre ya que hice que se va a armar la campal pero no dije a bueno youtube normal tu banda contra la mía sí 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 cuantos años tienes pinche chamaco pendejo 26 26 años ya estás de pinche pandillero no mames desde más chicos empieza la pandilla no sé ahí es de pura rima pura habilidad el flow y con todas las técnicas malabares lingüísticos poeta de este tiempo nosotros los raperos para la pinche banda que no viste que pedo güey con el pinche así no porque si no justo a partir de tu con pinche compadre que sé que son mejores amigos el big matter y tú y me dice bueno a ver güey si ya has subido al pinche que ayudó a ese güey sube pinche asesino la chingada el señor a este pinche culero es el pinche campeón mundial de freestyle sí sí más o menos así lo dice igual toda la gente que sigue el movimiento entonces no hay problema campeón multicampeón por favor por favor a ver que has ganado el año pasado got level que se hace en chile gané supremacía en 100 perú gané en españa en sevilla un torneo gané la batalla de los gallos que es el más importante no 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 es de gallos de pelea pero es una metáfora y gané la bdm que también es la más grande y así arrasamos todo el puto año no mames hay tantos pinches torneos que levantaron la pierna en qué momento te diste cuenta que era bueno para estar aquí como en el pinche flow y haciendo rimas pues cuando yo a la secundaria empecé a rapear porque yo hacía grafiti así skate todo lo que un niño pago sin qué hacer pues y en ese momento me fui metiendo al rap y de repente vi unos vatos improvisando así de que yo estoy aquí con un huella enmascarado yo diría esto y un día me animé así como en la escuela empecé a rapear y de ahí ya no pare hasta ahorita huevo y a qué escuela fuiste no pues una de allá del estado de méxico es el vídeo de hecho viral muy muy viral los niños siempre quieren ser como sus superhéroes con arcano casi nada para los güeyes que no sepan qué pedo todavía nada más vamos a darle ahorita una pinche probadita de qué qué pedo güey espérame a ver qué pedo imagínate está en un coche normal y corriente por la calle de repente miras en el interior del coche y está escorpión dorado con asesino yo creo que no te lo crees a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, tómate la pinche foto culero mira pito para ti yo invito ahí está pito para ti yo invito ahí está pito para ti yo invito ahí se ve, de ahí se ve ustedes saben hacer fiestas pito para ti yo invito no pero es que se rife el asesino no güey rímate tú pendejo y esa es una batalla si no no exacto a ver dale va güey a ver a ver oye yo te pregunto por qué estos dos iban caminando juntos porque dentro de 15 minutos se van a ir al hotel para darse entre los dos pinches putos se fueron para la escuela y la verdad el abajo trae los calzones de su abuela y este es tan perra que cuando se sale de bañar a la calle se revuelca en la tierra así también es tu mamá y tu hermana a las dos les gusta la banana las visité esta mañana y este lo hizo el fin de semana a ver maldito marica vuelve a tomar una foto ya no le gana el jota pero le gano este joto como está el pinche pedo cuando quieras ser como friestailero como le haces para como inscribirte como para calificar esos pinches torneos mamones donde hay un chingo de gente pues primero tienes que ir como en tu barrio ganándote ahí el respeto ganando no tanto el respeto sino experiencia también que vayas viendo como usar tu voz como manejar a la gente ya después los mismos organizadores se van fijando en ti o tú con los resultados te vas ganando el lugar hasta que pues llegas a boca de todos ahorita por el internet tú sabes que cualquier mamá se hace viral y nuevo y pues así no ya saca las amigas yo lo sé saca las amigas y no para está en marcha pero ya han de estar embarazados vénganse vénganse se va a poner chido ya son mayores de edad ah vénganse entonces vengan a platicar tantito vengan tantito yo estoy casado me van a dar en mi madre llegando a mi casa un día te vieron y te dijeron a ver este güey si le sabe si yo me fui ganando el lugar y de repente me fui a Colombia así ya lo más loco que empecé a hacer por lo que me llegué a notar fue que me fui a Colombia ajá a la batalla de los gallos de Red Bull ay cálmate tienes tu pinche patrocinador no a huevo acuérdate cuando comías caca en las calles güey no mames ahora ya cualquier pendejo se hace pinche vendido ese tipo de güeyes me cagan la madre pero que es eso güey mira la bebida de los dioses salud mira yo la tengo más grande tú la tienes chiquita aquí vengo yo antes de me lo chingar vas a ser así en serio mira como ya te he quitado del medio como un árbol de puerto al medio se lo quitó no la aguantó ni minuto y medio que buena eh ¿cuántos mexicanos van por no 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 esa vez nada más fui yo ¿cuántos van por país? va uno o dos o hasta tres depende de cómo hayan quedado el año pasado los torneos porque va primero y segundo y tercer lugar ajá entonces pueden ir dos o tres digamos que la clasificación es como el fútbol van los mejores de cada liga yo lo que pasó ahí es que yo me inscribí en la nacional o sea yo no iba representando a México iba como uno más de Colombia de hecho gané y representé a Colombia en España hola que cagado wey y ya te fuiste a España y chinga su madre también te los coges ahí fue grabamos un disco ajá pero donde les gané también fue en Chile y así como invitado solo uno a todos los nacionales en Chile gané también un par en el 2015 en 2014 estuve en España en Perú he estado por todo el mundo o sea ya grabas discos yo a huevos uy disculpame señor Miguel Bosé wey no Miguel Bosé mira que yo creo que es cuando ponía Miguel Bosé yo cuando tomo el micrófono siempre te agarro a palos tú eres el teo pero en los raperos eres muy feo pero aún estás el tiempo de conseguir un empleo mira aquí encontré una pinche rola ¿de qué disco es? ¿de los primeros o de los últimos? este es el último el nuevo el que estamos promocionando bienvenido a mi barrio bienvenido a mi pinche barrio antes de que canta el gallo empieza la jornada los primeros en salir a las 4 de la mañana cuando vuelven a casa la luna está acomodada trabajan de sol a sol y no alcanza para nada y así es normal vivir con el alma amargada y andar por la calle con la cara tan alargada el smog de los coches dejó la ciudad nublada y olvidamos que había estrellas que brillaban ¿cuál es la diferencia o cuál es lo que está más difícil o qué es lo que le da más caché a un culero así de tu pinche estilo de música hacer una canción o hacer improvisaciones? las dos cosas son difíciles y son respetadas hay gente que prefiere las canciones que no le gusta la batalla y hay gente que le gusta la batalla que ni siquiera conoce la música del rap eso es por lo que está un poco mal visto la batalla porque cualquier güey por ejemplo ahorita pasa una señora y me dice ¡eh asesino! ¡axino! te vi en las batallas y la señora no sabe nada de rap entonces los raperos ortodoxos que se sienten bien verguitas pues dicen ¡ah no! eso es pura mamada lo oye gente toda la raza es el único como como contraparte que tiene la improvisación pero la verdad que los que lo hacen y los que respetan el trabajo de los demás reconocen que lo que hacemos es muy importante para el rap también en general es que está cabrón güey también hasta entre los pinches perros hay razas y también güey dentro del pinche rap hay un chingo de vertientes y de haters que se tiran como todo y dicen ¡ah no! lo tuyo es mierda lo mío es chingón y así se la pasan chingando como los youtubers más o menos se hace cuenta ¡peor! los youtubers es una mierda ¿tienes haters? sí un chingo si no tienes haters no estás haciendo tu tu chamba ¿cuál es tu pinche lo principal que te están chingando la madre? los haters ajá pues ¿vos tenés la oportunidad de responderles directamente a todo el pinche hate que te han pegado? yo le respondo cada que agarro el micrófono los mando de chingar a su madre a todos así ¡ah bla bla bla! tú estás por la calle ya pero no sé hay gente que me molesta porque no había ganado la internacional por ejemplo ya había tenido cuatro internacionales y no la ganaba ya esta vez la gané eras el Cruz Azul del rap ajá algo así a DiCaprio me gusta más pensar que en DiCaprio que en el Cruz Azul pero ya la ganaste a huevo y DiCaprio ya lo ganó el Cruz Azul todavía no claro DiCaprio y tú son almas gemelas güey van por el mismo camino sí, sí, sí porque cada que rimo cada que suena un estilo solo estoy pensando en superar al asesino vamos a hazme una improvisación para mi pinche canal para el canal del escorpión el youtuber más mamón ya me cortaste la inspiración para el canal del escorpión dorado que no era el camaleón de oro me he equivocado hace rato te había dicho que habías hecho un comercial del INE no me entendiste tal vez fue muy malo mi chiste es que tú sabes en lo que consiste si ya te suscribiste vas a ver unos videos muy tristes porque yo venía pensando muy nervioso que aquí venía puro artista famoso luego ya lo dejo cuando veo que sube a mi soño digo pobres pendejos digo bueno no importa también van buenos artistas como los polinesios que grandes talentosos también como Adal Ramones que le gusta a puras güeyes maricones también vi que venía Eugenio Derbez a ver cuándo lo invitas otra vez pero si viene con su hija mejor pero si no viene el esposo eso mucho mejor yo hago flow trajiste a Marta y Gareda y de seguro que tu intención era poner la peda le pusiste en vez de bold un poco de bacardí espero que eso no me quieras hacer a mi aunque estoy más pechugón que ella y también podría poner mi mano en el piso de las estrellas pero ya sabes hoy quien vino el mejor video que tendrás en tu puta vida mao el asesino ahí te va muy bobo es muy difícil realmente improvisante y por real te vas a cagar me estás hablando tranquilamente en el coche realmente estás hablando tan tranquilamente en el coche te están haciendo una entrevista y de repente tu mente se potencia al 250% y pum inspiración te pone una base y fluye eso es magnífico si aquí está aquí estoy aquí fui y aquí soy 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 un escorpión dorado vengo con el pinche asesino atorado es un pinche culo lo tiene floreado es un pinche culero que chinga su madre parece un coche rap porque su madre sí me la chupó un día y ese güey saldió porque me dijo el otro día no pinches culo dorado tú eres mi padre y yo le dije a huevo si no pregúntale a tu madre ooooh ahora que tú eres el pinche campeón al principio parecía el poker rap pero luego estaba guay alguien te reta y te dice güey te quiero quitar el campeonato o este pinche año en el 2018 va a haber un nuevo campeón y como Miss Universo te vas a la verga no 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 o como es el pedo lo que pasa es que se defiende se defiende pero en el torneo yo defendí por ejemplo hace un par de semanas en Chile defendí el título que había ganado a principio de año es que realmente este asesino realmente es como Arcano es de los mejores esté en activo esté retirado o se ponga desjurado o lo que quiera él va a ser de los mejores hasta que no llegue alguien y supere lo que ha hecho va a ser de los mejores entonces estando en activo ya lo es y cuando no está en activo igualmente sigue haciendo porque lo que ha conseguido no es nada fácil llegar un año a arrasar ganar el mayor torneo arriesgarse también a decir bueno aquí a lo mejor hay mucho nivel o no se promociona mucho me voy a Colombia y represento a Colombia como es lo que he explicado antes como unas ligas de fútbol pero esas ligas de fútbol por ejemplo la Champions van cuatro equipos españoles tres de la Premier League dos o tres de la liga francesa tres o cuatro de la liga italiana dependiendo del rango que tengan llevan a más o menos personas eso depende del nivel y eso es es muy complicado es muy complicado y lo defendí hasta la final lo perdí en la final contra un amigo que se llama Skone de España pero pues así es como se defiende es como lo puede como si fuera fútbol participando todos le quieren dar en la madre al campeón y el campeón puede o no llegar a la final ajá pero puedes ir a la primera o puedes ni concursar si no quieres si tiene que hablar de los angeles voy a acabar ahí no quiero esa mierda para ustedes porque esta mierda no es mi hermano y si lo mato solo es por el bien del jico mexicano se juntaron el cindy el cavernario el asesino somos todos a huevo algo que vale la pena se prefiere a Jackie Chan se prefiere a Jackie Chan el pinche Facundo en Coyoacá pero vale verga ahora ese es mi dios pero me voy a tomar una pinche buen orden buen orden este güey estuvo en el reclusorio si la hacen de pedo los mata se falta me voy a tomar una foto con el escorpión puta a huevo a huevo a chingar a su madre que paso papas locas ese papas locas como va todo si si ese pinche papas locas tiene cara de mi miembro ese pinche papas locas se pone el miembro en la boca siempre que el hombre es mamado se toca le gusta que se la metan y que se sofocan le dicen el papas locas que paso güero hijo de Donald Trump estamos acá soltando flow hip hop como esta esta bien verga su chamarra de cuero hey güero si me muero quien te encuerra no es cierto no es cierto oye a ver güey si tu nada mas escuchas puro pinche rap o tambien tienes así como gustos culposos que digas la neta me gusta y manol hay un placer culposo que tenga el asesino así que digas no que te da esta pena ver youtubers digo vale no güey pero de música así que digas no mames como me sé esta canción pero pues güey me la sé chale pues es que por mi entorno ajá pues me sé todo lo que pueda ser un playlist de una fiesta de 15 años donde cierras la calle estás de acuerdo hasta puedo rapear sobre el payato de rodeo y cuando llega toda la rima que yo te vengo para acá que voy a poner el escorpión para manejar vete alegre el cinturón de seguridad que le vamos a meter con mucha velocidad y rapeo con caballo dorado en la fiesta para que vean que nada a mi me molesta y vamos a manejar todo el día y que chingue a su madre de la policía ¿qué opinas de otro gran rapero prácticamente el padre de todos ustedes Claudio Yarto ya me parece que Teo González puta pues Claudio Yarto pues tuvo la fortuna de saber que era el rap antes de que nadie supiera ¿no? que bueno ¿no? hizo... ¿ya habías nacido cuando... yo creo que no campeón yo soy el 91 voy a ser como el 40 ¿no? no rapeaban muchas cosas muy interesantes pero... pero rapeaban ya ¿me entiendes? porque tendrían que ser medio comerciales pues si entonces sabes que lo comercial vale virgo esta si tenía un poquito de mensaje no se levantó no se levantó es el momento trabajar superarse ya no hay tiempo para reventarse despierta ya es energía que en tu cuerpo lleva dormida hazlo ahora no mañana el tiempo se acaba si no lo sabes o no lo entiendes es porque realmente tú no quieres pon tu cabeza a trabajar y te caerá el 20 ¿por qué te pusiste un apodo tan pinche amigable y familiar? pues primero era de broma cuando empezaba era como vamos a ponerle el asesino serial para que se espanten y luego me hice famoso y ya me decían el asesino pues ya ya nada más le puse axino para que se viera más original para que les costara más trabajo pues también porque ya que se lo supieran fuera más fácil asesino y te sale ahí el pinche Marilyn Manson el Charles Manson exacto y te sale Peña Nieto pues que chingó pinche asesino me dio gusto conocer al pinche campeón del mundo a huevo y esperemos que sigas siendo pinche campeón por mucho tiempo y que pues yo creo tú dime si me pinche equivoco gracias a lo que estás haciendo también le abres el pinche camino para que otros pinches chamacos otros culeros sin que hacer y sin talento pues tengan una con talento sin que hacer pero con talento sin que hacer pero con talento tengan una forma de ganarse la vida de forma honesta de manera honesta y de manera creativa ¿no? si ese es el plan entonces si alguien te quiera contratar en alguna parte del pinche mundo que vayas a dar una pinche batalla una pinche conferencia una pendejada lo que pasa es que ahorita ya tengo ocupado hasta agosto ay cálmate pinche mamón discúlpame señor don ocupado carnal ahorita vengo de un lado voy para otro tú sabes cómo se maneja un artista ¿no? de estos niveles en asesino rap que es A-C-Z-I-N-O espacio rap en spotify estamos así como A-C-Z-I-N-O en youtube también en instagram en twitter en todo itunes todas estas cosas ahí estamos presentes prendidos ¿a dónde van? somos dos ustedes dos ¿por qué no? porque si se unieron los mares con los ríos ¿por qué no juntar sus calzones con los míos? nos despedimos con el grito de guerra los dichos que tienen los refranes que tiene el escorpión dorado son la leche la verdad que me esperaban un poquito una entrevista pues no sé un poquito más enfocado a conocer la historia pero bueno ha hecho cosas hemos visto el talento que tiene en vivo hemos visto cómo ha rapeado ha fluido en todos los palos diferentes canciones frenéticas de ritmo canciones pausadas improvisación con gente que pasaba por la calle los inicios la verdad que ha estado bastante guay estamos completas y se me ha pasado muy muy rápido si tenéis alguna otra recomendación ponérmelo por los comentarios y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao